Con nuestra balanza legal del día de hoy, uno que sí es verdad, que da buenos resultados, como quiera que usted lo tire, el mejor abogado de este país, Manuel Olivero, está con nosotros. Manuel Miriam Severo, de salud a Severo. ¿Cómo estás, líder? Buenos días, buenos días Rosa, buenos días Severo. Salud, bendiciones, cuídense mucho en medio de este rebrote de la pandemia, que papá Dios siga bendiciendo, no solamente a ustedes, sino a todos los amigos televidentes que nos escuchan. Gracias Manuel. En el día de hoy, sí, Rosa. Vámonos con el tema de inmediato. Sí, en el día de hoy, quiero responder una consulta que me hizo una amiga televidente. Su nombre es Johanny y nos preguntan, tengo una relación de unión libre con más de siete años. Tengo dos hijos y mi pareja y yo hicimos... Mi nombre no aparece en ninguno de los documentos del negocio ni en la compañía, pero soy empleada, hago horario, tengo salario y trabajo en la... y estoy registrada en la TCS. Mi pareja decidió separarse y se fue de la TCS. ¿Qué derechos tengo? A la amiga televidente, aunque ellos no estén casados bajo un régimen de comunidad, ella tiene derecho de conformidad con las sentencias que ha establecido la Suprema Corte, donde los concubinos tienen derecho, si existe una relación pública, notoria, no interrumpida, y si no, ninguno de los dos tiene un matrimonio vigente en ese momento. Ahora bien, en adición al hecho de que ella es copropietaria de ese negocio, tendría lógicamente que demostrar que trabajaba, pero ella tiene la prueba de que ella era empleada, de que estaba registrada en la TCS. Pero el hecho de que ellos se separen, ella no puede dejar porque podría perder los derechos generados por prestaciones laborales. Ella sí tiene, si el niño está registrado y declarado, ella sí tiene derecho a solicitar una pensión alimenticia respecto al sostenimiento del hogar y la familia, aunque ella no ha dicho que le haya dejado de cumplir con esas obligaciones. La diferencia entre una relación de concubinato y una relación de matrimonio es que el solo hecho de demostrar el acta de matrimonio ya ella es copropietaria. En el caso del concubinato, ella tendría que demostrar que existía la relación. En el caso que nos ha consultado, por el hecho público de que ellos vivían, tenían una casa en común, tienen hijos en común y eran socios dentro del negocio, pues esas pruebas son relativamente fáciles, pero no puede dejar de asistir al negocio. En todo caso, recomiendo que antes de tomar acciones legales, busquen una asesoría por un terapeuta familiar para que en lugar de buscar un abogado para la separación, traten de reconciliar su relación de pareja. Rosa. Yo me imagino que muchas mujeres seguro que han de estar pasando por una situación similar. Siempre es importante orientarse a cuáles son o no los derechos que legalmente le corresponden. ¿Aún no existe un papel firmado, Manuel? Bueno, ya gracias a Dios, tanto los tribunales civiles como el Tribunal Constitucional han admitido los derechos que a los concubinos les corresponden, si existen o si se reúnen las características que he señalado. Y Rosa, antes de terminar este segmento, quiero hoy aprovechar unos segunditos para ratificar el apoyo que le hemos dado siempre al tema de la veda de la pesca del pez loro. El pez loro es el pez que come los corales y que genera la arena con la cual se forman nuestras playas. permitir la caza, la pesca del pez loro es atentar contra el turismo y la seguridad ambiental de nuestro país. Queremos denunciar eso. Bueno, ahí está su denuncia, Manuel, también. Como hoy es miércoles de desahogo, usted se acaba de desahogar aquí en El Despertador. Un abrazo, Manuel. En pantalla están los contactos del mejor abogado de República Dominicana, Manuel Olivero. Si ustedes necesitan resolver cualquier inconveniente legal a través de esas vías, pueden contactar a Manuel y a un equipo de profesionales que está con él desde hace mucho tiempo ejerciendo el mejor derecho del país. Gracias.